Gracias por suscribirte. Tatuado, fiestero y amante de los coches de carreras. Frédéric X, el Turbo Prince que se convirtió en rey. El viento helado no empañó su entusiasmo. Agitando miles de Danebrock la bandera roja con la Cruz Blanca, reputada como la más antigua del mundo, el pueblo danés agradeció a Margarita II su largo reinado. 52 años de servicio al país. Llegada al castillo de Christiansborg en un carruaje conocido como el Carruaje de las Bodas de Oro, las de su abuelo Christian IX en 1892, la soberana se marchó en un Rolls Royce real de 1958, ante la aclamación redoblada de la multitud, tras firmar el acta de abdicación que convertía a su hijo mayor en el nuevo rey Frédéric X. Fue un momento emotivo en la sala donde se reunía el Consejo de Estado danés. Tras firmar el documento oficial, la reina se levantó, digna con su traje color frambuesa, invitó a su hijo a ocupar su lugar y, con gesto apesadumbrado, se volvió, apoyándose en su bastón, para despedirse. A sus casi 84 años, la reina deseaba descansar y dejar el trono a la próxima generación, como había anunciado en su mensaje de Año Nuevo. La reina regresó a su residencia en el edificio Christian IX de Amalienborg, antes de que su sucesor saliera al balcón del palacio de Christiansborg, sede del poder. Una gran ovación. Sorprendido por esta oleada de afecto, el nuevo rey, con su uniforme de gala de almirante, se secó unas lágrimas con sus guantes blancos. A sus 55 años, debe asumir plenamente el destino para el que ha sido preparado. La primera ministra, Mete Frederiksen, se une a él. Hoy es domingo 14 de enero de 2024. Su majestad la reina Margarita II ha abdicado. En nombre del reino de Dinamarca, quiero expresar mi sincero y sentido agradecimiento a la reina Margarita. A continuación pronuncia la frase ritual, larga vida al rey Federico X, e invita a la multitud a unirse a ella en una entusiasta ovación. Visiblemente emocionado, el nuevo rey se obligó a recuperar una voz segura para dirigir sus primeras palabras a los daneses. Tras colocarse las gafas, comenzó rindiendo homenaje a su madre. Durante medio siglo, se mantuvo a la altura de los tiempos, tomando como punto de partida nuestra herencia común. Siempre será recordada como una monarca extraordinaria. Como pocas, mi madre estaba en armonía con su reino. Hoy, el trono se transmite. Espero convertirme en el rey unificador del mañana. Es una tarea que he esperado toda mi vida. Es una responsabilidad que acepto con respeto, orgullo y gran alegría. Es un acto que me esforzaré por cumplir y llevar a buen término en el marco del cargo que se me ha confiado. Antes de concluir, se dirigió a su pueblo y a sus allegados. Necesito todo el apoyo posible. De mi amada esposa. De mi familia. De vosotros y de lo que es más grande que nosotros. Afronto el futuro sabiendo que no estoy solo. Y siguiendo la tradición establecida por la larga línea de soberanos que le precedieron. Pronuncia el lema que ha elegido para su reinado. Unidos. Comprometidos. Por el reino de Dinamarca. Los vítores se redoblaron cuando se unieron al nuevo rey en el balcón su esposa. La reina María. Elegante con un vestido blanco del diseñador danés Soeren Le Schmitt. Y sus cuatro hijos. El nuevo príncipe heredero Cristian. Las princesas Isabel y Josefina y el príncipe Vicente. Los vítores parecían no tener fin. Escoltada por 48 soldados de caballería de los úsares de la guardia. La pareja real viajó en carruaje hasta la plaza del palacio de Amalienborg. En el palacio Thoth. Residencia de la embajada francesa. El embajador Christophe Parisou hizo colocar un enorme gracias bajo el monograma de Margarita II. Francia no puede olvidar que el soberano más joven de Europa que reina sobre la monarquía más antigua del viejo continente es también hijo de un diplomático francés. Henry de la Borde de Montpessat. Que se convirtió en el príncipe consorte Henry. Alizar el estandarte real desde la residencia de la reina Margarita hasta el palacio Frédéric VIII. Donde residen Frédéric X. La reina María y sus hijos. Estos respondieron a los vítores asomándose a un segundo balcón. Las banderas sondearon. Los teléfonos móviles captaron el dulce beso de Federico y Mari y los tiernos gestos del soberano hacia sus hijos. La efusión de afecto se trasladó inmediatamente de la reina Margarita a su hijo mayor, un hombre jovial y deportista. Cercano a la gente y a sus preocupaciones. En particular las ecológicas y medioambientales. Ni una sola barrera de seguridad en el recorrido. Según las últimas encuestas, el nuevo rey tiene un 82% de opinión favorable. Y su esposa, Mari Donaldson, nacida en Australia, es una de sus mejores basas. El 86% de los daneses cree que será una excelente reina. Su matrimonio le ha dado la seguridad en sí misma y la confianza que le faltaban. Dice su madre, Margrete. Creo que la vida de Frederic cambió por completo el día que conoció a Mari. Encontró un ancla que le permitió dar rienda suelta a su potencial. María permitió al príncipe heredero, apodado Turbo Prince por su fama de juerguista y piloto de carreras, asumir plenamente su papel de heredero. A partir de entonces, pudo imaginar su destino en el espíritu de la competición deportiva. Cada año, Frederic participa en la carrera real, tras haber logrado una excelente marca. Tres horas, 22 minutos y 53 segundos. En su primer maratón, en Copenhague, en 1992, y haber asumido con orgullo retos extremos, sobre todo durante su entrenamiento militar con la unidad de comandos de élite de la marina, nadador de combate, heredó el apodo de Pingo. Su traje de neopreno le daba un andar parecido al de un pingüino. En cuanto a su mujer, le llamaba en privado Mamil, hombre de mediana edad en Likra, para burlarse de su indumentaria. «Elegí desarrollarme físicamente, a diferencia de mi madre, que es una monarca intelectual», dice este regatista, aficionado a las competiciones de vela y tatuado como su abuelo, el rey Frederic IX. «No quiero encerrarme en un castillo. Quiero vivir y ser yo mismo», declaró a su biógrafo Jen Sanderson en 2017. La noche de su asunción, más de ocho de cada diez daneses celebraron la sabia decisión de la reina Margarita, que se verá debilitada por una importante operación de espalda en 2023. La continuidad está asegurada, sin que la sucesión tenga que asumirse en el drama de una muerte. «Puedes estar segura de que dirigiré el barco cuando llegue el momento. Y de que continuaré la misión con honor y orgullo», le prometió su hijo al celebrar sus bodas de oro en 2022. En el reino de los cuentos de Anderson, la monarquía sigue siendo una apuesta segura.